Hola que tal muy buenos días para todos ustedes en esta agradable mañana de lunes feliz inicio de semana les deseo un día bastante productivo día en que continuará la ola de calor para la ciudad con máximas bastantes calurosas de hasta 40 grados centígrados con una sensación térmica cercana a los 42 grados y mínima por la noche de 27 con cielo principalmente soleado y sin posibilidades de lluvias para mañana martes seguirá el fuerte calor con máximas de 39 grados centígrados y mínima de 26 por la noche mientras que para el miércoles se espera una máxima igualmente de hasta 39 grados con una mínima de 25 y cielo principalmente nublado con esto vamos al final del pronóstico del tiempo pero no sin antes dejándole la frase del día confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades esto ha sido todo por mi parte gracias por acompañarme me despido compartiéndoles este vídeo que nos muestra el increíble salto triple entre un avión moto y equilibrista veamos y que pase un excelente día it happens before where the bike cuts out and if that happens and me and the plane collide it's game over so the visual references are really important when I'm setting up I've got 10-15 feet on either side of the airplane going to either be hitting metal or my friends I you the precision is really really important it happens just a lot at the moment because I'm so calm and that I'm so calm and I love you it happens when I'm at the same time I'm like don't gonna get too hard to go I'm so calm and I'll show you